Yo soy Daniel Amaru Silva, los invito a venir al Galpón, Lamar 949, en Pueblo Libre, a ver Presiento Culpable, protagonizada por Carlos Acosta y por Gabriel González, y un texto bien fastidioso, así que tomes el tiempo de venir a verlo. Estamos de viernes a domingo hasta el 2 de noviembre. Gracias. ¡Suscríbete al canal!